No quiero panar conmigo vieja Yo sí que te haré feliz, conmigo vas a gozar Yo sí que te haré feliz, conmigo vas a gozar Cuando se vio, con derecho se voló Su genio me reveló, esa niña me enredó No me dejaba cantar, mi bonito Juan Juan Todo se le fue a gastar, lo que trabajaba yo Oiganlo bien, y por eso la voté El aguamansa libre me dio, que de la brava me libró yo No me dejaba cantar, caballero, mi bonito Juan Juan El aguamansa libre me dio, que de la brava me libró yo Esa niña se puso brava, y con su labia ya me enredó El aguamansa libre me dio, que de la brava me libró yo Esa carita de panar, era bala de cañón El aguamansa libre me dio, que de la brava me libró yo Que mulata pa' gastar, por fin ella me arrinó Ya no me quedo más nada, cosa rica Vete, tramposa El aguamansa libre me dio, que de la brava me libró yo El aguamansa libre me dio, que de la brava me libró yo Esa carita de panar La sandana, el aguamansa libre me dio, que de la brava me libró yo El aguamansa libre me dio, que de la brava me dio